¡Sonando! ¡Escucha esto! ¡Y se baila! ¡Y la costa, la sierra y la selva! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Así! ¡Báilalo, Chulita! ¡Báilalo, Chulita enamorada! ¡Esto suena! ¡Con el sello de los grandes éxitos! ¡Tempre Studio! ¡Oye, ve, Frandenis! ¡Y nos vamos por más! ¡Imparables! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Muévete, chiquita! ¡Así, así, así! ¡Como la goza! ¡Y otra vez! ¡Oh, jajay! ¡Son los hermanos Fardacruz! ¡Y su proyección es dar! ¡Para todo el Perú! ¡Sigue, sigue, 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 sigue bailando! ¡Alegría, alegría, alegría, mi gente! ¡Qué bonitito, qué bonito! ¡Esas ricas melodías! ¡Esas canciones hermosas! ¡Para que tú lo bailes! ¡Tú lo haces! ¡Siéntelo contigo! ¡Arriba los trabajadores! ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez esa vueltita, baby! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma tu chelita! ¡Toma, toma, toma! ¡Salud! ¡Que levante la mano! ¡Con la mano para arriba! ¡Con la mano para arriba! ¡Oyeme! ¡Dónde está la gente de Paca y Pamba! ¡Arriba con dos! ¡Vamos con esa alegría! ¡Eso! Dale, 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 dale! ¡Venga, venga! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Mira cómo suena Mira cómo lo bailan Mira cómo se mueve ¡Cómo se mueve! Para mi gente de Zะbamanda ¡Juancavamba! Para toda la gente de La Caña Los amigos de volante ¡La gente de la ruta! ¡Por los caminos del Perú! ¡Un saludo! ¡P背ota en la caña! Toda mi gente trabajadora, eh Arriba esas mujeres Arriba esas varones Sírvanse lleno, sírvanse lleno ¡Toma, toma! Cuento sentimiento Para mi gente de Ayabaca Para mi gente de Asiches Santo Domingo, Frías, Sondor, Sondorío, Canchaque Cuentos pueblos ¡Salud! Cevichería de Rosina, la gente de Tiura Quiropráctico, Wilmer Mendoza, Jaé Ópticas GMA Jaén, Óptica de Santa María, Moyobamba ¡Solo pegaditas! ¡Ajá! Sentimiento y cariño Y con mucho amor Para todos los pueblos de Perú Los hermanos Farzán Cruz Y su proyección está... ¡Hoy! ¡Eso es! ¡Felicidad, felicidad, felicidad mi gente hermosa! ¡Felicidad, felicidad, felicidad mi gente hermosa! ¡Felicidad, felicidad! ¡Felicidad, felicidad mi gente hermosa! ¡Felicidad, felicidad!